Hola, ya estamos aquí, ahora somos menos, somos 3, ya estoy en mosqueteras, yo como hermoso, ya no quiero votar, ya estamos, ya estamos, ya estamos, ya estamos, hombre, claro, claro, presentes, hay hombres, nos estamos conectando, como se les fue en la semana, nos vieron ayer, estuvo muy bueno la transmisión, verdad, hoy vamos a hacer resumen de lo que vimos ayer, de lo que vimos, sí, en la primera transmisión, que hablamos sobre la feminidad, la importancia de la feminidad en la espiritualidad, y ayer que hablamos sobre la importancia del desapego para la resolución, y nos basamos en el noble sendero órtuple del maestro Buda, y también recuerden que va a haber canalizaciones y decretos con Lucía, si hay cartas, también hay cartas, no, Rosángel, estaba ya no hoy, Rosángel anda trabajando, porque la próxima semana ya es el curso, el próximo domingo 8 de abril, ya es el curso presencial en el Centro Naturista Pandora, la dirección es José María Velasco, número 63 bis, está muy cerca del Teatro Sogemo, Teatro Insurgentes, cerca del Metro Barranca del Muerto, o Metrobús, José María Velasco, está muy fácil de llegar, todavía si quieren inscribirse, aún hay copo, va a estar muy interesante, ya que los vaya a ayudar a contactar con su alma y con su ser superior, creo que las transmisiones sorpresa que he hecho, ya les he referido bastante acerca de la importancia de hacerle caso a su alma, a dar pasos adelante en este sentido, y a darse cuenta de hacia dónde van, o hacia dónde decidieron en un principio antes de encarnar, y qué es lo que les está indicando ahora, si lo están haciendo, o les están dando galones de oreja y ni siquiera se habían dado cuenta, así como platicaba ella Lucía, que le tocó, que ella no fuera flojito y cooperando en un tiempo, y hasta la corrieron del trabajo. Y sacaron. Pero es que sí se nota cuando nos van jalando las orejas, cómo no, están las manifestaciones físicas y uno se empieza a enfermar, se pone roja, o empiezan a hacer cambios radicales de que te boten del trabajo, te bote la novia, te bote el novio, te bota el mamá, te bota el mamá, cómo no, los amigos te juzgan, uy, eso no sucede para nada, no. Nunca. ¿Se van a presentar? Hola, soy Emelis, y antes de pasar a la siguiente presentación, no olviden que cuando hagan sus preguntas para la canalización, tienen que ser muy abiertos, contarnos acerca de la situación que están pasando, para que se pueda hacer la canalización, ya que esto es una indicación de que ustedes están abiertos a recibir la ayuda. Gracias, ya que no está muy Adri, la recomendación es del lado del staff. Oye, el regaño le tocó a Emelis. Bueno, y yo soy Lucía. Me quedé sin aire. Así lo estás en Colombia, disculpenme. Ayer ya habló mucho. ¿Qué? No sé. Es que le voy a insultar el palito. Literalmente lo amunté. Entonces, ¿con qué empezamos? Tenemos saludos. Ah, bien. Ahí está Gálata con los saludos, ¿eh? Aquí estoy. Me quedé la grana. Y bien lista que estamos por aquí. No, no, nadie dice, buenas noches, hola, bendiciones. Y a Geraldine Berdino también nos saluda. Ay, ¿qué creen que dice Geraldine Berdino? ¿Qué? Hola, staff. ¡Ahí, no! ¿Qué saben? ¿Qué saben? Luis Fernando Garcés Sánchez también nos dice a ver la regreso. ¿Dónde regresó? ¿Dónde regresó? Desde ayer saludó. Sí, pero se fue de paso, quién sabe por dónde, que nos platique por dónde se fue. No te cuéntenos o sea, no al o tanto tiempo desaparecido y nada más apareces con un hola. Está por Santa Marta. Ah, es que ya sí sabe. ¿Saben quién se unió? ¿Quién? Una tal Adriana. Ah, la que jala las orejas de parte del staff. Sí, pero nos puso los cuerdos. Nadie nos empiezan a tener novio y miran, no, no. Ay, ya nos cambió con cualquiera. Ese desapego. Te hablamos ayer. Nos pusieron atención. Bueno, aplaudió a la madre, dice, me encantó la transmisión. Ay, gracias, chicas. Pero no nos comentaron más, o sea, sí lo vieron, pero nadie comentó nada. Como dijimos, como ya están resueltos, cuéntenos cómo lograron resolverse, comparten con nosotros sus tips, por favor. Pero tú puedes hacer un resumen. Y aprovecho el comercial para darles un pequeño resumen de lo que ayer se trató la plática que tuvimos. Bueno, les cuento. El noble sendero octuple propuesto por el maestro Buda es para acabar con el sufrimiento. Si estamos en este mundo, lo podemos ver de salido. Pero bueno, está compuesto por ocho puntos. El primero es la comprensión correcta, que quiere decir ver el mundo tal como es. Las papitas. Y no como yo quiero que lo vean. No quiero verlo. Disculpen ustedes al guagua, pero es que acaba de ver unas maravillosas papas al fondo y ya nos quiere abandonar por las papas. Es eso, es inconfundible. Sí, por eso ahorita lo está viendo que está tan atento. El segundo punto es el pensamiento correcto, que es llevar al pensamiento al punto de unificación. Recuerden que estos puntos siempre es para verlos desde el punto más elevado, que es el amor, como nos ve el padre. El tercer punto es la palabra correcta, que debemos ser muy conscientes de lo que decimos y cómo nos expresamos en el mundo. Porque con ello se creen. Podemos crear, acuérdense que al tener esa parte del padre nosotros, tenemos esa chispa creadora. Entonces hay que ser muy conscientes sobre todo lo que creamos para nosotros como para los demás. El cuarto punto es la acción correcta, que es la forma en que nos debemos de conducir de una forma honorable, pacífica, ser generosos y que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Pero amor del padre, no del mundo. El quinto punto es la sustentación correcta, que tiene que ver con que nuestra forma en que nos ganamos el pan no afecte a otros seres, ni tampoco a nosotros mismos, ¿sí? Eso del tráfico de animales, tráfico de pieles o cosas por el estilo, pues no sería un punto amoroso hacia otros seres. El sexto punto es el esfuerzo correcto, que es enfocarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, que a cada paso que vemos, que estemos atentos para seguir viendo todo lo que nos rodea con el punto de vista amoroso. El séptimo paso, que es la atención consciente o correcta, que tiene que ver con qué pensamientos tenemos hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia la realidad. Siempre estar atentos a cómo nos dejamos bombardear y qué estamos mandando. Y el último, que sería el... Yo lo tomé así como el samadhi perfecto, que una vez que ya recorriste todos estos caminos, porque ya lo empezaste, decidiste despertar y desapegarte y soltar, tienes que estar consciente a cada instante de tus pensamientos, de tus palabras, de tu actuar, de cómo se expresa todo tu ser en el mundo, que sería como que la fase de iluminación. Y no solo es de que, ah, sí, ya me desperté y... Pero a los tres segundos se pasó algo y me distraje y ya lo perdí. No. O sea, ya diste el primer paso, ahora es que el segundo paso que des, lo mantengas. Y que sea tu forma de ir por el mundo, siendo feliz, siendo alegre, manifestando el amor del Padre, y que todo lo que hagas sea con amor. Así de fácil. Así de fácil, nada más. Ya saben, si necesitan más información pueden buscarme en internet como el Noble Camino Octuple del Maestro Buda. Y también van a encontrar una sorpresa de Melilla, próximamente va a tener su video explicando más acerca de eso. También es bueno recordarles lo de la primera conferencia, la primera charla, de qué se trató. Entonces, la idea es cuál era la feminidad, la importancia de la feminidad en la espiritualidad. Entonces, hablábamos de tres conceptos básicos, muy importantes para entender este tema. Y la espiritualidad tiene que ver con todo movimiento que favorece y propicia la manifestación de la ley de Dios, que dicta que sólo el amor es real en nuestras vidas. Feminidad, todo aquello relativo al estar resuelto en el mundo como mujer. Hablábamos también en ese momento de que si fuera, si estuviéramos hablando de la masculinidad, es todo aquello que es relativo a estar resuelto en el mundo como hombre. Y la resolución es la unificación de lo aparentemente dividido. ¿Y por qué hablábamos de aparente? Porque eso es lo que muestra el mundo, que es nada más una ilusión, pero realmente todo está unido y por eso nos basamos en que sólo el amor es real. Todo lo demás es como mera ilusión que nos hemos fabricado para creernos lo que pasa en el mundo. Y también, como recuerdan en este tema, lo que decíamos es la importancia de la unificación del propósito entre lo que hace la personalidad, llevarlo hacia lo más alto. Primero sería pasando por el alma y ahí llegando al ser superior. Cuando se unifican los propósitos es como si subiéramos y bajáramos esta luz, como esta expresión del ser y la manifestáramos en el mundo y esa es la verdadera resolución. Ya cuando no es ni femenino ni masculino, sino simplemente se unifica y desde ahí se expresa en el mundo para la resolución. Por eso se dice que las almas no tienen género. Se expresan de esa manera porque de alguna manera ayuda para su camino de vida que eligieron, el propósito. Pero hay almas que han dicho que muchas veces se han encarnado como hombres y en la encarnación en que yo me los he encontrado ha sido, es mujer y me dicen, es que ya me había cansado de pasar tanto como hombre y ahorita quería vivirlo como mujer porque aparte ya tenía que vivir otras experiencias y ya había sido mucho del intelecto. tenía que pasar como mujer, pero incluso en esta vida que ya las conozco como mujeres son muy racionales y tienden mucho al pensamiento, entonces les cuesta trabajo esa conexión con la sensibilidad, con su parte femenina. Toma mucha cerveza también, ¿no? Toma mucho al fútbol también. Sí, porque es lo que hemos buscado, muchas veces hemos buscado que para andar en el mundo es más sencillo verlo desde un punto de vista como hombre, pero no es cierto, nos atrae muchos problemas y muchos esgarriates. Entonces es mejor que permitamos que la sensibilidad se exprese, que se manifieste nuestra luz y desde ahí podríamos ayudar más que desde el pensamiento racional y igual. Nuestro fue por el diario cultural de parte de la chica sexy, del escuadrón sexy de Elena. ¿Empezamos con las preguntas? Sí. Desde la semana pasada Cecilia Pereira escribió justo cuando estábamos al aire, en la bandeja de entrada y como eso está reservado solamente para los días entre semana, con toda intención la dejamos para hoy apenas. ¿La castigaste? Pues es que le tocó pasarse de listo. Se quiso brincar ahí. Se quiso brincar las trancas. En vez de escribir directamente ahí donde todo el mundo escribe los sábados, digo, ah, pues escribo por la bandeja de entrada y me leen más rápido. Sí ves, sí me es. Que aquí le da mucha atención, mucha atención, consciente. Bueno, programa del sábado 24 de marzo. Y seria, amigas y staff. Y staff dijeron, ¿eh? ¡Muy bien! Es que otra vez no les di de comer y miren. Hoy estoy en Paine compartiendo con mi mamá y hermana Elizabeth. Estamos muy felices. Hoy pude regalar mi prenda a una persona de Haití. O Haití. Quedó muy contento. Hoy quiero preguntar a la Madre María, ¿Cómo puedo como mamá ayudar a mi hija Cecilia, que tiene muchos miedos e inseguridad? La Madre María, como la mejor madre, me puede ayudar a ayudar. Gracias y besos desde Chile. Lo que dice la Madre María es que, dice, la intención es perfecta. Simplemente tienes que verla como resuelta. Sé parte de que ella sabe qué camino eligió y hacia dónde debe de ir. No la veas como alguien que necesita protección. O sea, si necesita algo es que tú le recuerdes que ella es perfecta, que ella es completa. No que a cada rato tenga que depender de alguien, que tenga que depender de ti. Todo en el mundo manifiesta. Dice, cúbrela con tu manto, pero confía en que ella está cuidada y que de esa manera las cosas van a continuar. No tienes por qué cortarle las alas por quererla sobreproteger. Dice, el amor es suficiente y con que la rodees de ese amor y que ella se sienta segura es más que suficiente. Es el mensaje de la Madre María. ¿Le puedo preguntar algo a la Madre María? Sí. ¿Cómo actuaba ella como mamá con Jesús? Dice que ella no lo percibía como algo diferente, sino que sentía que era su bebé, su hijo. Pero sabía que tenía que tomar ciertas responsabilidades porque ya me habían indicado de esa manera. O sea, incluso José mismo lo marcó. O sea, aunque yo hubiera querido que las cosas no se dieran tan duro para él, yo lo hubiera protegido. Pero él mismo decía a mí que las cosas no debían de ser así, que debería de respetar su camino y permitir que las cosas se dieran como debían ser y que ella no lo validara como una pérdida o como algo doloroso. Que simplemente era un gran trabajo, una gran entrega y un gran servicio para toda la humanidad, todos los hermanos. Esa es una gran lección de la Madre María a la que le agradezco de todo corazón que nos haya respondido esta pregunta porque da ejemplo para todas las mamás aprehensivas que hasta dicen así somos las mamás y nos preocupamos por los hijos. Sí, pero también los hijos pueden indicar a las mamás cómo los deben de tratar. Sí. Bueno, pues muchas gracias. Porque dijo una palabra muy importante, el respeto. Que muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos respetamos. ¿Cómo podemos pedir el respeto hacia los demás? La primera persona a la que se debe respetar es una y a partir de ahí puedes hacerlo hacia los demás. Fíjense a Natalia Mary Guzmán, ¿se acuerdan de ella? Sí, en Alemania. Ella trabaja en Alemania. Es muy linda también ella y nos suscribe. Diciendo, hola a las hermosas, guau guau y querido y divertido estar. ¡Eh! Les envío muchos saludos, siempre disfruto mucho de verles. Hoy quisiera hacer una pregunta. Este tiempo he estado trabajando haciendo servicios en casas particulares. Existen casas en las que sí me siento muy a gusto y es muy agradable estar. Pero también en otras en las que quisiera terminar pronto mi servicio para salir de ahí, ya que siento una energía poco agradable. Una vez saliendo de esos lugares, ya al paso del tiempo se me pasa, pero en el momento es muy poco cómodo, ya que se siente mucha incomodidad en el cuerpo e inconscientemente la situación y o persona me genera algún tipo de rechazo. En esos momentos es cuando conscientemente trato de estar presente sin emitir juicio de lo que veo o siento, pero sí que es intenso lo que se siente. Quisiera agradecer si me pudieran aconsejar. Sí que disfruto de las buenas energías y mucho, pero también percibo las bajas energías y me hacen sentir incómodo. Saludos, se les aprecio un montón. Besos, besos. Besos, besos. 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 de ti misma. Cada vez que entres en contacto con otras personas envuélvelas con esta luz violeta, empezando desde ti misma y expándete. Desde ahí vas a percibir un cambio en tu manera de sentir, de percibir, porque ya no solamente vas a ir ahí abierta, sino con una intención, un propósito, eso es lo importante. Sobre todo sosténlo, hazlo de manera consciente, antes de que vayas a entrar en contacto con otras personas, o cuando ya sabes que vas a entrar con muchas personas, o a ciertos lugares donde no te sientes cómoda. Tú misma ya lo tienes en ti misma, nada más hazlo consciente. Es como llevar luz. A nosotros nos han dicho mucho que somos luz y a donde quiera que vayamos, sepamos y entendamos que somos un pilar de luz. Entonces, lo que yo le sugeriría era, es como anclarse ya también como luz donde quiera que vaya. Y yo lo que hago es como, no sé, me imagino que se va desenvolviendo a medida que yo voy caminando, como que se va desenvolviendo un tapete de luz. Entonces, así uno no valida que nada a su alrededor le está haciendo daño o que lo puede atacar. Además, es un servicio que, como lo decía San Germain en algo que nos compartió nuestro director, es un servicio que tú vas a dar y te debes sentir, como dice director, como agradecido de poder brindar ese servicio. Porque pudo haber elegido a cualquier otro para darle esa lección a él y en cambio lo elige a uno. Uno debe sentirse agradecido de ese privilegio y honrarlo y darle el servicio desde el punto de vista más alto que nosotros podamos alcanzar. Exacto. Entonces, verlo desde el amor, dar ese servicio con amor, o sea, limpiar el ambiente con amor y nada podrá hacerte daño, nada podrá atacarte. Además, si tú lo visualizas como un servicio, no puedes sentir que te esté atacando o alguien o algo. ¿Qué tal que nos das un decreto? Ya, ya. Pues yo digo. Sí, es que lo cogen a uno con los calzones. Mira, mientras no tenemos el palito, todo el tiempo. Te voy a atar el palito. No, mi Dios. Sentenciado, decretado. Anda. Bueno, mi decreto es muy bonito. Dice así. Me permito recibir en este instante toda la felicidad, el amor y la abundancia, porque me lo merezco. Doy gracias por lo que ya estoy recibiendo. Así es, así es, hecho está. Entonces, a ver, para resaltar, el tema de la felicidad, del amor y de la abundancia ya es en nosotros. Si nosotros somos enteros, si nosotros nos sentimos en unidad siempre con el Padre, con la fuente o como quieran llamarlo, pues nosotros así nos debemos sentir. Ese es nuestro estado natural de ser. Háganse de cuenta de que son ustedes un vaso y dentro del vaso hay agua. Pero si ustedes lo ven en la distancia, lo ven como una unidad. Así es el Padre que nos contiene y nosotros somos el agua. Pero nosotros somos, como les explicara, somos uno con Él en todo momento. Así que todo lo que contiene el agua, abundancia, prosperidad, salud, felicidad, amor, está ahí, está contenido. Solamente necesitamos despertar y verlo. Si queremos hacerlo ya o queremos hacerlo en otra vida. Pero la idea es que si el Padre, somos la misma sustancia del Padre, ¿qué no tendremos nosotros? ¿De qué no seremos capaces? Lo otro es un tema que lo hemos discutido mucho y es el merecimiento. ¿Por qué no nos merecemos seguros? ¿Por qué no nos merecemos completos? ¿Por qué no nos merecemos merecedores, valga la redundancia, de todo lo que tiene el Padre para darnos, para ofrecernos? Y lo último es el agradecimiento. Para mí se ha convertido también en algo bien valioso el tema de dar gracias cuando me levanto, cuando me baño, cuando como, cuando interactúo con otra persona, cuando me llegan cosas buenas, de agradecer todo en todo momento, porque todo me sirve para una aprendizaje. Bien, pues agradecer y aceptar que ya lo tenemos todo. Así es. Aquí está. Ahí seguimos con las preguntas. La pregunta que sigue es de Lourdes, Lourdes Riquelme, también entre semana la envió, y dice, hola chicas, buenos días. No dijo nada del estar, ¿se fijan? Sí. Es como de gente, ¿verdad? ¿Qué es? Pasemos, pasemos a la siguiente. La siguiente. La siguiente. Ah, no, no. Hola chicas, buenos días, espero se encuentren muy bien. Saludos y bendiciones para todas. Tengo una pregunta. Mi papá hace 22 años que falleció. Quiero saber cómo está y qué mensaje tiene para mí. Gracias. Gracias. Ok. Lo que dices es que, dice, que tengas paz, que las cosas siempre suceden en el momento indicado. Dice, no puedes perder nada y no hay nada que perdonar. Dice, vete a ti misma como pura y merecedora de todo. Las cosas se van a ir dando poco a poco. Confía en la vida. Sí, sobre todo, ve feliz. Sí, yo pasé mucho tiempo preocupado por una u otra cosa. Sí, y eso al final de cuentas no llevaba a nada. No te lo recomiendo a ti. Tú aprende a vivir, aprende a reír y a disfrutar del camino. No, o sea, las cosas poco a poco se van a ir dando. No tienes por qué pelearte con las situaciones, sino simplemente deja que fluyan y se acomoden poco a poco para que las cosas sucedan. Dice, yo te acompaño y te amo. Recuérdalo siempre. O sea, de una u otra manera siempre permanecemos juntos. Es el mensaje de tu papá. ¿No se han dado cuenta que todas las personas, todas las almas trascendidas, siempre dicen lo mismo? O sea, como que le restan importancia a todo lo que el mundo nos hace percibir. El sufrimiento, el apego, la tristeza, la ira, el rencor. Todo eso para ellos es como que una vana ilusión. Y así lo debemos ver nosotros. Todo es vana ilusión. Así que darle importancia más al amor, que ellos siempre llaman a eso. Y aparte a no preocuparse tanto por el trabajo, por esas cosas materiales. Es como que yo pasé tanto tiempo en el trabajo preocupada por estas situaciones y al final no era algo que realmente me iba a dejar algo real, que es el amor. El desapego. El desapego. O sea, resumiendo. Hay que trabajar el desapego. Entre más seamos capaces de desapegarnos del mundo y verlo como realmente es, vamos a empezar a ver manifestados esos milagros que tantos queremos. No es precisamente como el concepto de milagro que tienen de que va a bajar un ser iluminado y te va a bajar y te va a decir, aquí está tu milagro. No. Van a empezar a llegar cosas, personas que te van a ir marcando el camino y te van a ir ayudando a recorrerlo. Pero es el punto, desapegarnos, no darle tanto importancia al trabajo. Se lo sigo por experiencia. Es lo que entender acerca del milagro, que es una posible definición, por se poner a acercar a ello, es todo aquello que no cumple de ninguna manera las reglas de la separación. Antes, bien, cumple perfectamente la ley de Dios de que solo el amor es real. Entonces, el milagro está completamente a nuestro alcance, si lo queremos alcanzar nosotros. Porque de nosotros depende decidir qué pensamiento privilegiamos, el de separación o el de unificación. Ya depende de cada uno. Y empezamos con el de unificación y tenemos el milagro al alcance. Bueno, seguimos con las preguntas, ¿les parece bien? Sí. Bueno, ¿cómo están? ¿Contentas o te? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El chiste o no? No, diría el chiste. Sí, el chiste, el chiste. Uy, a ver, ¿quién tiene un chiste que se sabe? ¿Nadie? Bueno, mientras lo piensan, voy a decir que Andrea Arambuena escribió y dice, hola, les agradecería un mensaje de mi hermana Karina, que hace un año se fue de este mundo. Me gustaría saber si está bien y si me quiere decir algo a nivel familiar. Dice que todo está bien. Dice que ha sido difícil el paso porque había muchas cosas que soltar y mucho que perdonar. Dice, las cosas parecían complicadas y no quería continuar porque temía dejar las cosas tan complicadas para otras personas. O sea, mi intención nunca fue hacerles tanta... ser de carga para otros. O sea, yo sé que todos pusieron de su parte y lo agradezco. Dice, pero no tienes por qué ahora tú cargar con ello. Dice, date cuenta de que todo llega a su tiempo y que tienes que hacerte cargo de ti misma. Y poco a poco las cosas van a tomar su camino. Dice, cada quien debe de tomar su responsabilidad. Si yo lo hubiera aprendido en su tiempo, me hubiera evitado muchas cosas. Dice, ahora te lo dejo a ti y confío en que lo vas a hacer de mejor manera que yo lo tomé. Dice, el daño yo sé que me lo hice a mí misma. Dice, ahí no culpo a nadie. Así que tú tampoco lo hagas. Suelta y fluye para que las cosas sean como deben de ser. Y sobre todo llegue tu felicidad. Porque siempre está ahí. Simplemente es cuestión de que quites esas vendas, como esas nubecitas. Es como si estuvieras en medio de una neblina. Dice, quita todo eso porque no te deja ver todo lo que ya tienes. Es el mensaje de tu hermano. Les platico que Geraldine Verdino, quien también ya escribió hoy en la transmisión misma, escribió a eso de las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México diciendo, Hola chicas y vovua hermoso. Hola, Sab. Hola, Sab. Hola, Sab. Ya ves, si hay gente educada. Sab, ¿eh? Sab, ¿eh? Sab, ¿eh? Conocelo, Jorge. Me encantó el programa de anoche. Ay, gracias. Quería contarles que hace una semana que yo le había preguntado a Anesh cómo mejorar mi situación económica. Y yo hago todas las noches lo que me dijo. Esa noche, después del programa, busqué en internet la historia de él y vi unas imágenes. Yo no lo conocía. Nunca vi en ningún lado ningún dibujo de él. Lo que quería contarles es que la semana pasada salía eso de las 8 de la noche a sacar a pasear a mi perrito, Hércules, y en la esquina de mi casa había un muchacho con una remera con Ganesh pintado adelante, en la espalda y en los dos brazos. Me quedé dura y sentí que él me quiso decir que está cerca mío. Por eso quisiera preguntarle a Ganesh si tiene un mensaje para mí. Porque además de hacer lo que me dijo de verme rodeada de una luz dorada y violeta, yo le pido ayuda todas las noches. La verdad, no veo cambios en mi economía y no sé qué más hacer. Gracias como siempre por su servicio. Espero que Mayuritsin abra otro curso online. Besos a todos y a todas. Muchas gracias. De tomar en cuenta, como les decía, el primero ya se llenó que era para el 15 de abril con el tema Contacta con tu alma y ser superior. Y si más personas están interesadas, ya veré la posibilidad de abrir otra nueva fecha para este curso. Por lo pronto, todavía está abierto el del 8 de abril, que ya es el próximo domingo de mañana en 8. Va a ser presencial en el Centro Naturista Pandora a las 11 de la mañana, todavía hay cupo. Si quieren escribirme, vía inbox en la página de Mayuritsinza Nación de Unificación o por medio del mail mayuritsinza.gmail.com Ahí les doy mayores informes. Y lo que dice Ganesh es que las cosas pasan a su tiempo. Dice, yo soy el que abre las puertas, abre los caminos. Dice, no tienes por qué temer de que las cosas no se van a dar. Es tu duda la que detiene las cosas. Dice, confía. ¿Cuánto tiempo has pasado dudando y sintiendo que no mereces y ahora que tienes que hacer el cambio, crees que esa rueda no debe de dar primero parar y luego ir hacia una nueva dirección? Dice, son las inercias. Se cuida tus pensamientos y fíjate metas. Se cada día intentan manifestar algo para ti, que se acerquen otro tipo de personas y nuevas oportunidades. Dice, el momento para ti está ahí. Simplemente tienen que acercarse las personas indicadas al momento preciso para que todo comience a fluir. Pero no desesperes que eso es lo que la aleja. O sea, es como si tuvieras una plumita que la quieres agarrar y el mismo aire es la que lo aleja. Se confía y ve poniéndole un propósito a cada día para que llegue tu sostén perfecto. Eso es lo que dice Eranesh. Curiosamente ya también ustedes, quienes nos ven, nos hacen el favor de vernos. Están también recibiendo ya las visitas de los maestros, en sueños principalmente, pero también incluso cuando están por la calle se encuentran algo al respecto. Miren lo que dice Natalisa Linas Araya. Ella también escribe en esta semana, parece ser que fue. Ah, no, fue hoy mismo a eso de las 4 de la tarde aproximadamente. Hola amigos de Lendu. Namasté. Les saludo con mucho amor a las chicas bellas. Guagua hermoso y al querido Start. ¡Eh! ¡Qué bueno! Ya estamos muy duros. ¡Eh! ¡Eh! Son geniales, me encanta la alegría que comparten al leernos. Les cuento que soñé con el maestro Jesús y la verdad desperté. Y solo recordé haberlo visto con su cabello largo, una túnica con un cinturón de oro y otra túnica creo encima roja. Desperté muy bien, llena de paz y la verdad quisiera saber si me dijo algún mensaje o algo, porque la verdad solo me acuerdo haberlo visto. La impresión la de... ¡Nada más! Muchas gracias por esta bella labor, equipo Lendu. Bendiciones. Lo que dice el maestro Jesús es que si se has pedido ayuda y siempre está al alcance, no tienes por qué sentir que solamente para algunos llegará o que tienes que luchar para lograr. Se confía en ti y que las cosas se van a dar. Se ve de esta manera, abres puertas y abres la posibilidad para que nuevas cosas lleguen. O sea, sobre todo abre tu corazón, confía en que estás segura, que estás sostenida. De la llama trina te acompaña, necesitas comenzar a despertar el ser crístico que vive en ti. Dice, has trabajado en ello por mucho tiempo, de manera inconsciente muchas veces, pero siempre se sostiene y se mantiene junto a ti para que las cosas se manifiesten de la mejor manera en tu vida. No solamente para ti, sino para los que te rodean. Es el mensaje del maestro Jesús. Pues fíjense que le toca a la lata. ¡Hola! ¡Hola a todos! Ahora vamos a continuar con Valentín Segura García. ¡Buenas noches al estar! Y al grupo. Ese Valentín me recordó a la salsa. ¡Pone sabor! La salsa piquita. Sí, sabe. La salsa Valentina. Él nos dice, quisiera un mensaje de mi amada presencia divina yo soy, sobre cómo emprender el camino de vida. ¿Qué es lo que se requiere de mí? ¿Cómo puedo usar mis talentos y dones en ayuda al planeta? ¿Cuál es mi nombre cósmico? Bendición. Nada más. ¿Nada más? ¿Quién es más o menos? ¡Te pide un huevo! Se quiere resolver. Sí. Como el de ayer. Bueno, pero lo dejamos tarea, ¿eh? Sí, sí. Y cada cosa que le responda nos reporte cómo la hizo, ¿eh? ¿Qué? Lo que dice todo ser superior es que se comience soltando. Dice, la apertura es necesaria. Confía en el corazón, no solamente en el intelecto. O sea, hay muchas cosas que has logrado de esta manera, pero más vas a lograr si sueltas esa manera simplemente de verlo de una sola perspectiva. Se comienza a abrirte para que las cosas se manifiesten de otras maneras. Dice, las personas que se acercan a ti son para que les prestes un servicio, como tú bien lo has dicho. Los dones comienzan a manifestarse, pero tienes que hacerlo de manera consciente. O sea, no lo tomes como algo espectacular, sino tómalo de manera natural. Convive con cada persona como si fuera una parte de ti mismo. Y entregales esa luz. Se comienza desde ti mismo, encendiéndote, reconociendo quién eres y reconociendo esa luz en ti para manifestarla en el mundo. O sea, expresala y date cuenta de quién eres. Es el nombre cósmico. Es el que importancia tienes si simplemente eres. Es cuando te comienzas a identificar con algo en la Tierra o en algún nivel de luz. Y crees que has tenido un papel o que eres indispensable. ¿Qué es lo que te está llenando? ¿Qué es lo que te está llamando? No valides esa parte de vanavloria. Sino simplemente entrégate al servicio y manifiesta esa luz. Es lo que dice tu ser superior. Yo he sabido, porque lo he leído a Valentín en dos o tres ocasiones que ha escrito, que él insiste mucho en esas cosas de su nombre cósmico. Y de que cósmicamente, ¿qué significa esto o aquello? Le están recomendando un cambio. Ojalá que lo tome en cuenta, porque le va a venir bien. Sí, sobre todo dejar de pensar, llevarlo tanto a la lógica. Llevarlo hacia el corazón, porque acá de nada sirve. Simplemente llegas a los juicios, a las dudas de qué es verdad y qué no. Cuando realmente te permites escuchar al corazón, lo sabes, sabes qué es. Y es más sencillo que si realmente ya te cansaste del juego y quieres ponerte en acción ya tus dones, desde acá no vas a poder hacer nada y te vas a bloquear. Porque de aquí no sirve, deben de salir de acá. Permítete expresarte desde la parte más pura que hay en ti, que es tu corazón. Vas a tener mejores resultados. Hay una cuestión al respecto del pensamiento y el universo. Yo la voy a plantear de esta forma. ¿Qué harían ustedes si les digo que cada pensamiento de ustedes, en donde surge la duda por lo que sea, no importa qué sea, grande, chico, pequeño, lo que sea, pero que cada pensamiento de duda que albergan con su pensamiento extiende la duración del universo. Y después les digo que cada pensamiento de unificación, en donde no surge ninguna duda, vaya en camino de solución del universo. La pregunta es, ¿qué harían ustedes? ¿Seguirían pensando en duda o ya estarían en pensamiento de solución? Porque esa es la verdad de las cosas. Cada uno de nosotros, cuando tiene un pensamiento de duda, extiende la duración del universo. Cuando alguien de nosotros tiene un pensamiento de solución, lo cual significa con el sentimiento, el universo empieza a contraerse y a detenerse. Fíjense nada más en la responsabilidad que tenemos, porque entonces, si albergamos pensamientos de dudas, extendemos el sufrimiento en los demás, y cada uno de los que tienen pensamientos de duda, en nosotros lo extienden. Y cada uno que piensa en solución, en unificación, resuelve ese sufrimiento en sí mismo y lo acerca a los demás. ¿Qué harían ustedes si esto fuera así, como les digo? ¿Seguirían dudando de lo que fuera o empezarían ya a tener certezas y buscar? Certeza. De buscar la unificación del pensamiento, a través del sentimiento. Cada quien decide, pero ahí está la responsabilidad de cada uno con respecto al universo. ¿Qué le estamos dando al universo? Dudas, lo extendemos. Certezas, lo comprimimos. Y viene la solución para todos de unificación. Los maestros no se cansan de decirnos que todos somos uno. ¿Qué tal que nos unificamos todos con un pensamiento de unificación? Acuérdense que los principios de las grandes tradiciones espirituales del mundo, por no decir religiones ni doctrinas de otro tipo, en todas ellas, la regla de oro es aproximadamente enunciada esta. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Entonces, solucionemos al otro en nosotros mismos, para que el otro no problematice en nosotros, porque así lo desea él. Ya nos dejaron tareas. Ya ves, Valentín, no se las haría. Ahora para todos. Deja de pensarle y unificarle. Vamos todos. Donde está tu atención, está tu realidad. Tú decides que creas con cada pensamiento. Recuerda que tiene tanto poder, porque el Padre está en ti, que lo que tú crees para ti, lo estás creando para todos. Entonces, recuerda, como ya te dijeron, ¿qué quieres creer? Amor o separación. Aparte, ¿en dónde dejamos las teorías donde el universo es el que nos da o no nos da? Como siempre nos dice, algunos escriben, es que el universo, uno pide y el universo nos da. realmente es el universo quien está dando o somos nosotros los que creamos y a través del Padre, que realmente somos uno con él y desde ahí podemos manifestar. Me llama la atención la palabra responsabilidad. Responsabilidad con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos. pensamiento, pensamiento, sentimiento y voluntad unificado hacia la resolución. Muchas preguntas hoy, ¿verdad, Galata? O sea que ya seguimos. Sí, sí, sí. Es pues tan fuerte. Todavía lo nadie nos dice. Quisiera saber un mensaje de Buda para seguir adelante. Gracias. Buena Buda. ¿Qué dice el Maestro Buda? Es que la paz es necesaria, pero sobre todo la sonrisa, la felicidad. Tienes que disfrutar el camino para darte cuenta de en dónde estás, de hacia dónde vas. Se hace el silencio, porque desde ahí te darás cuenta de quién eres. La conexión contigo misma permanece, pero darte cuenta de quién eres y qué es lo que puedes expresar. Ese es el mensaje del Maestro Buda. Perfecto. Vamos a continuar con Marilyn Marsol. ¿Qué puedo hacer si una persona le reclamó a otra por mí, sin mi autorización, y yo no puedo aclararlo porque esta persona no se presta? Tiene un ego muy fuerte y la última vez que conversé con él le di su ego, pero no puedo estar tranquila, siento coraje por lo sucedido. Lo que dice Arcángel Miguel es que sueltes. Y se suelta el apego a las cosas, al juicio o a hacerte responsable por las demás personas. Dice, cada cosa llega a su tiempo. Se tuve hasta responsable de tu parte y ve qué es lo que estás reflejando en todo esto, en qué papel te estás poniendo y qué es lo que tienes que resolver. Dice, sea honesta contigo misma y desde ahí comienza a ser. Las cosas se van a acomodar, tú no te preocupes por ello, pero toma la mejor perspectiva de las cosas, qué es lo que te está mostrando y hacia dónde debes de ir. Se fluye y deja de ser tan dura contigo misma y con los demás. Cada quien es responsable de sí mismo. Esa es la traje de Arcángel Miguel. Oye, ¿quieres darle un comentario? Ve al otro con amor. ¿Realmente hubo algo que reclamar? ¿Alguna afrenta? No, el otro es como tú. Es una extensión del padre. Entonces, más allá de quererte meter o engancharte en situaciones que no son, suéltala. Suéltala la situación y ponla en manos del padre. Él sabe mejor que nosotros qué es lo que necesitamos. Recuerda, Él te da lo que cada uno necesita, no lo que tú quieres. Ahorita es como que quieres controlar la situación y no va por ahí. No te va a hacer... El control no nos hace felices. Sueltar nos da paz. Una aclaración. Cuando dijiste, el padre te da lo que necesitas, no lo que tú quieres. Si te da lo que tú quieres, si lo que tú quieres es hacer su voluntad de Él. Y no es porque sea un padre necio y terco. Sino porque quiere lo mejor para ti y tú quieres lo peor para ti. ¿Y por qué estoy seguro que quiere lo peor para ti? Porque estás pensando en separación. Y el pensamiento de separación conduce necesariamente tanto al miedo como a la culpa y al sufrimiento. Exacto. Entonces, pídele al padre que te ilumine para pensar como Él y hacer su voluntad y te lo concede así. Pídele superarte para estar por encima de otro y vas a ver lo que pasa. Además de no ver ataques donde no hay. Así lo dice. Perfecto. Vamos a continuar con la CENER Carmona. Hola. Quisiera saber si Crayon tiene algún mensaje para mí. Gracias desde Colombia. Crayon, casi no piden de él. Muy bien. Claro que no se abrió, ¿verdad? No es por otra. Lo que dice es que... Dice, los cambios son necesarios. Mismos en la Tierra serán... Dice, los movimientos en la Tierra serán fuertes. Las redes energéticas deben de ajustarse. Las redes energéticas en tu cuerpo también necesitan este cambio. Es decir, si te das cuenta, desde el hacer de ti misma vas a notar el cambio porque unificas el ser y lo que expresas en el mundo. Las cosas se manifiestan desde el pensamiento, pero cuando logras unificarlo a un propósito. Dice, los átomos comienzan a tomar el camino adecuado para que la luz se... para que la luz florezca, se manifieste y llegue en el momento indicado. Dice, el ser permanece. Simplemente conéctate para que realmente se exprese a través de ti y no simplemente quede en ideas. Hace el mensaje del 4-Crayon. Perfecto. Seguimos con Luz María. Dice, hola a todas y a todos. Hola. Mayuritzi, quisiera preguntarle a la Madre María, sin faltarle al respeto y no falta de amor por ella, pero ¿por qué me siento desapegada a ella? Gracias, Madre de antemano y a ti, Mayuritzi. Gracias, gracias, gracias. Lo que dice la Madre María es que todo permanece ahí, las ayudas permanecen ahí. Pero simplemente hay quienes tienen una afinidad con uno o con otro maestro. No es porque sea lejano a uno, sino que el camino que eligieron va ligado a ello. Muchas veces va ligado a lo que elige la personalidad. Si vas hacia la fortaleza, hacia el lograr, se van a presentar este tipo de maestros en tu vida. Si ya estuvieras lista para soltar y para ir hacia un lado más sensible, sin tanto controlar, se presentarían otras oportunidades. O sea, no tienes por qué preocuparte de no sentir tanta afinidad. O sea, simplemente trabaja lo que tienes que hacer y abre las posibilidades que la gama es amplia. Simplemente es cuestión de en qué te estás enfocando. Es el mensaje de la Madre María. Y ya damos el mensaje, ¿no? El Metatron otra vez. ¿Qué dice? Metatron es que... Dice, cada uno está sintiendo los cambios en su sensibilidad. Las aperturas se están dando de manera más evidente. Pero no deben de sentirlo como una carga, como ya se los hemos dicho. Póngalo al servicio de lo más alto, del amor. Y sobre todo para resolverse a ustedes mismos. Vean las posibilidades que son amplias. Dice, desde ahí nosotros los apoyamos y vean todo lo que se puede presentar como una oportunidad para nuevas aperturas. Dice, que serán necesarios muy pronto, pero tienen que saber cómo manejar esta sensibilidad y ponerlo a la disposición de quienes así se indiquen. Y también está el Maestro Jesús que dice que el rayo crístico llega a la Tierra para encender la luz. Las cosas se manifiestan de manera perfecta para evidenciar lo que realmente será. Dice, hay muchas interpretaciones y cada uno lo verá desde su perspectiva para llegar al momento de la unificación. las bases están puestas. El momento muchas veces ha comenzado, pero realmente se necesita de cada uno para que las posibilidades sean más amplias y se presenten de la mejor manera posible para el verdadero cambio de todos. es el mensaje del Maestro Jesús y de Alcángel Metatrón. Perfecto. Seguimos con otra pregunta. Tenemos a Lupita Adame. Quiero preguntar a mi cuerpo biológico porque cuando me acuesto y voy a dormir mi cuerpo me duele, específicamente la cintura para abajo y mis brazos. Siento que se me adormecen e inflaman. Gracias. Las chicas hoy se ven más sexys que nunca. ¡Por qué saludo! ¡Eso es todo! Es que ya vamos logrando con Emelís. Y la balconeada. Se va a poner roja. Se va a poner roja. Por el décimo vez. Pregúntale a sus jefes y verás. Ya se puso roja. Ya se puso roja. ¿Qué dice Ángel Miguel? Es que necesitas arraigarte al mundo, pero desde la purificación. O sea, ahorita lo has visto con miedo, con juicios, con culpas. Desde la cintura hacia abajo se refiere mucho a la tierra y necesitas purificarlo a través de energetizarlo. Entonces, llévalo con amor y manifiesta esta posibilidad. Cuando llevas tantos pensamientos de juicios, lo único que haces es cortar esta posibilidad porque es como si estuvieras negando la parte física. Se acepta esta parte simplemente suelta. Si le pones tanto juicio, tanta duda, simplemente te estás atando al mundo. Por eso es como si la sintieras dormida, porque es como si estuvieras plantada en la tierra y no te permitas moverte. Estás simplemente llena de estas dudas y lo estás negando. Así que sana esta parte y permite que la mejor versión de ti se manifieste y se exprese. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Continuamos con Laira, Nery, Alismeni. Mayuritsin, yo quisiera recibir un mensaje de mis Arcángeles Miguel, Uriel y Ariel, por favor. ¿Cómo puedo ayudarme para evitar que me afecte lo que me está molestando mientras duermo? Gracias. Eso pasa por no hacer caso. Lo que dice Arcángel Miguel es que las aperturas se deben de hacer con responsabilidad cuando simplemente vas abriendo las puertas de luz que lo haces con la mejor intención pero las cosas no se expresan de tal manera. Eso quiere decir que aún no estás lista para ello y por eso se dan ciertas indicaciones. O sea, porque cuando has tenido tanto contacto con otros seres en esta y en otras vidas simplemente es la apertura de puertas la que permite que todo entre. Es como si no tuvieras conciencia de qué es lo que estás haciendo aunque creas que sí. Entonces tienes que comenzar a darte cuenta de qué es lo que estás haciendo ponerle un propósito a todo lo que hagas y ir con conciencia y ir dando cada paso desde la perspectiva de que las cosas se tienen que dar a su tiempo. Dice, no desesperes porque por ello te cargas con demasiadas cosas y ser fiel contigo misma. Dice, ya es el cangeloriel que tienes que honrar tu sensibilidad tu apego por las personas por el que dirá te lleva a jalar demasiadas cosas creer que estén bien te lleva a que las cosas no se resuelvan es contradictorio pero así es como pasa simplemente sumas al problema no eres realmente la solución porque todavía no es esa tu posibilidad. ahorita la indicación es para que hagas para ti misma pero no abriendo puertas sino purificándote. Por eso llegan tantos seres a ti porque simplemente abriste las puertas y te quedaste a su disposición por no seguir indicaciones. Volvemos a lo mismo ya sabemos de qué hablamos y ya. Ariel era el otro Ariel dice que todavía tienes camino para que nadie te pueda decir más o el jalón de orejas del día. Siempre queremos correr y apenas empezamos a caminar y cuando se nos indica cómo caminar no seguimos la instrucción no honramos la guía y volvemos a preguntar al respecto de por qué es el momento en que llega el jalón de orejas sí porque me dijeron lo que yo no quería oír claro y aparte se le dijo que hiciera algo y no lo hizo y fue ahí y dice que acenet carmón escribe y dice por qué no leen los mensajes que están en vivo acenet yo creo que no te habías conectado en un buen rato ¿verdad? porque hemos dicho que tenemos la bandeja de entrada en la página de mensajes de entrada mensajes del corazón y les hemos pedido que si quieren plantear su pregunta durante la semana lo hagan por medio del botón enviar mensaje y que le vamos a dar prioridad a la lectura de esos mensajes recibidos durante la semana el sábado como viste si leemos los mensajes que recibimos en vivo pero empezamos y le damos prioridad con los que nos escribieron durante la semana acenet carmona si quieres que se lea muy pronto tu mensaje te sugiero una cosa escribe muy pronto el sábado o escribe durante la semana porque la próxima semana vamos a leer primero los mensajes recibidos durante la semana a partir de que termine esta transmisión y en cuanto terminemos de leerlos empezamos con los que se reciben en vivo pero tratamos de leerlos todos tratamos no siempre se puede porque hay algunas preguntas que ya no tiene caso plantear puesto que inciden nuevamente sobre lo que ya se les dijo antes y quieren una explicación que los maestros ya dicen no procede porque no ha hecho su trabajo todavía por eso no siempre podemos leer todos o porque bueno el tiempo también de repente no nos alcanza pero tenemos tiempo de que el guaguá dé su mensaje o no si vale guaguá vete para allá porque te están intercambiando dice que allá hay papas estamos yo creo que las papas están cubriendo pero van a la larga distancia van a conocer a Gálata ahorita ya conocen a Gálata ya ha salido en algún video si si cállate ahí y lo cooperativamente a fuerza así como acá no tenemos papas ay y lo que dice el guaguá es que ¿dónde están las papas? que les llegara en el corazón engañada sí me prometieron papas oigan síganlo en su Instagram es guaguá hermoso W W hermoso ya no me he dicho ese comercial y lo que dice el guaguá dice las luces permanecen dice todo está ahí sé que no se dan cuenta de todo lo que lo rodea sé muchos se sienten solos se sienten tristes pero si comenzaran a ver más allá de lo que dictan los sentidos la vista se darían cuenta de que estamos rodeados de luces dice muchas veces son demasiadas y distraen para muchas personas esas esas presencias son muy fuertes dice pero para otros apenas son perceptibles dice así que confíen en que están rodeados que están acompañados dice de esa manera no sienten que la vida es tan dura y que deben de lidiar con todos solos si siempre hay alguien que los acompaña que los cuida se confían en ello como los niños chiquitos que confían en el ángel de la guardia es el mensaje del guaguara esta semana está muy lindo no nos recomendó saludar a nadie así como casi no salió porque estaba detrás de las papas tanto que no has visto no es adora no es adora no es adora no es adora si ya me voy ya acabé ya ya chao felicia despidió solo vino lo que vino y ya tenemos una última pregunta que Inarejo Luisa nos dice llevo varios días sintiendo que tengo alguien observando no sé si me entiendo con alguien del más allá como puedo calmar a esa alma para que se vaya de mi casa yo ando pateando a mi li pretexto para que vean los zapatos así sí no los trajo brillantes lo que dice Arcángel Miguel es que dice tú sabes que todo está bien dice parte de ahí rodate primero tú de luz blanca y después comparte esta luz con este de ser dice tú ya sabes bien cómo es el camino simplemente dudas de ti misma y de que lo puedas hacer dice rodéate de esta luz y luego muestra el camino como si fuera un tubo de luz pídele a los ángeles que lo acompañen para que pueda continuar el camino y que hagan desapego eso es necesario pero sobre todo que tú te quedes en paz dice no tienes ninguna responsabilidad extra más que hacer tu parte es el ventaja de Arcángel Miguel ay a mí me encanta en esos casos pedirle la llena de la madre maría tú siempre le pides la llena de la madre maría sí sí tú sí te sientes cercana a ella sí al principio me decía porque casi no da su ensaja de la madre maría pues yo no sé yo quiero a ver quién yo sí la aproveché sí pero llega el momento y Manu no se tupe entonces yo quedo como que es lo malo de no ser la tarea chicas Mónica Lobos escribe también dice hola chicas reinas estoy en el camino de poder ayudar así como tú lo haces Mayuritzin eso quiere decir canalizar lo que dice Arcángel Miguel es que no desesperes dice no quieras correr antes de caminar dice vas empezando el camino dice es un lindo camino simplemente toma la responsabilidad y comienza a hacer lo que ya se te está indicando por ahora comienza con la purificación y con el desapego dice está bien que tengas tanto deseo por el servicio y las puertas se abrirán en el momento indicado simplemente ahorita conservate pura y sobre todo regresa la inocencia que eso es lo necesario para el siguiente paso que en el te encontrarás a más personas es el mensaje de Arcángel Miguel nos falta el de Antártir pero fíjense que también entró ya un correo de bueno un mensaje de Aide Cornelas y dice ella así hola amigas buenas tardes no sé qué hacer o rumbo tomar en mi vida no sé si dejar el trabajo con mi hermano enfocarme en mis negocios y regresar a lo holístico porque tengo problemas económicos y siento que descuido mis deberes de mamá y esposa me siento muy confundida quiero preguntar a mi alma qué sería lo mejor para mí saludos así es lo que dice tu alma es que no importa tanto en qué en qué te estés enfocando sino que comiences a verlo desde que cada actividad que haces hace una diferencia para otros y sobre todo para ti misma porque te has pedido tanto te has exigido tanto que las cosas comienzan a volverse un problema físico y se comienza a soltar tanta carga que te has autoimpuesto para comenzar a poner las bases y se acomoda todas las actividades que tienes y darles una prioridad y se siempre tómalo desde el desapego y desde el amor desde esa perspectiva acomódalo y darles el tiempo necesario verás que todo comienza a fluir cuando hagas el equilibrio si tú ya sabes por dónde empezar y qué es lo que no te está ayudando simplemente dudas si te confía en que esa intuición y eso que te está llamando a un nuevo hacer es de parte del camino de vida que requieres tomar es el mensaje de tu alma te preguntamos a ¿qué dice Anta? sí ¿qué dice Anta? está muy feliz ahora dice las posibilidades son amplias cada uno se manifiesta lo mejor de cada uno o lo que lo ha llevado el mundo o sea lo que lleva el ego pero poco a poco sé que todo llega a su fin lleva toda el agua lleva a un cauce y que va a manifestar la verdad desde a cada paso he visto muchos cambios sí sé que las personas indicadas llegarán y que las ayudas se manifestarán dice es apenas un latismo de todo lo que será no solamente para un grupo sino para varios cada uno en cada parte del planeta comienza a hacer su tarea para despertar esta parte crística en sí mismos ya se han dado cuenta de que todo va hacia la unificación y que necesitan despertar para realmente hacer la diferencia y se comiencen a darle átomos a esta posibilidad para que las cosas realmente sucedan no lo dejen simplemente en ideas o en intenciones realmente ponganle acciones y estos átomos se manifiestan a través de la materia a través de la intención a través de la acción y sobre todo denles amor desde cada proyecto que comiencen háganlo desde sí mismo y expresenlo en amor eso es lo que dice antes estaba yo pensando en algo ¿vas a seguir transmitiendo sorpresivamente entre semana? ay yo pensé que le estabas preguntando ¿no? no está contigo y también transmite si quiere también transmite conmigo voy a seguir transmitiendo hasta que me digan que ya no bueno ya te picaste ¿o no? no porque te lo agradecen mucho estoy viendo eso que comentan que les gusta mucho y que así aprenden más de todo lo que tú también sabes y tú has mencionado que de esa manera también se sabe más de ti en que no nada más sabes ciertas cosas sino también otras las personas que te conocen piensan que nada más eras de una manera de ser ahora te venden muchas otras y las que ya te dieron de otras dicen ¿también sabe hacer eso? sí creo que varios pensaban que nada más canalizaba y ya y también sé más cosas porque las chicas que tienen ante ustedes que son muy hermosas las tres cada una de ellas hace muchas más cosas en el mundo hace muchas cosas ¿qué más hace Melis en la vida? bueno ahorita estoy en una mezcla rara entre diseño editorial diseño gráfico y diseño web más aparte que me está empezando otra vez a gustar volver a leer y dibujar ya por ahí les enseñaré algunas cosas que encontré de cuando estaba más activa en el dibujo que no sabía que ahí todavía seguían yo pensé que ya las había dicho adiós pero no ahí siguen y ¿qué más? ¿qué más me gusta hacer? ah sí ahorita tengo un gato rescatado que ya me adoptó como su humana y de paso me adoptó una perrita que es su compañera que se llama pelusa entonces ahora tengo dos guardianes este animales que muy amablemente me acompañan a donde tengo que tomar el transporte y hasta que se aseguran de que yo subí y salvan salvan ya se van y también me van a recoger ¿ustedes creen? como ese perrito de la película que se hizo que iba a recibir a su dueño a la estación de trenes algo así y lo iba a dejar y lo recogía hasta que un día ya no regresó el señor ah bueno no sé yo espero todavía que no regresas ¿quién sabe? porque ya se me hace que te ibas a ver a Bélgica ¿la ven? ah sí porque ahorita como en estos cambios de energía como que eso de empezar a calibrar estoy en proceso de calibración entonces o siento mucho o siento poco luego me estoy friando como pollo de enrosticería o estoy soñando entonces sí algo así ahorita estamos entonces son dones que ella tiene que están renaciendo sí porque ah sí también eso es parte eso es parte de cerrar la feminidad y decirme yo no quiero ser mujer y no quiero trajo sus buenas consecuencias de que mis dones un día ¡pap! desaparecieron porque mis dones son por familia la mayoría de mis tías tienen diversos dones y también por mi papá pero como yo reneí mucho de por qué los tenía porque nadie me explicaba cuando era niña cosas que yo veía y que los demás no y estás loca y psicólogos y psicólogos y muchos psicólogos hasta que dije ya no quiero saber nada y se cerraron y tomó muchos años darme cuenta de que yo me sentí incompleta sin esa parte me empecé a sentir muy triste en el mundo de que ya no tengo propósito ¿para qué estoy aquí? hasta que un día ya como que dije ya me harté va de nuevo lo que lo que tú dispongas yo lo acepto y ya está entonces veremos que 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 se vuelve apertura o para dónde me lleva yo iré flojita y cooperando la rendición esto es también para que quienes nos ven se den cuenta de que no lo hemos tenido en una cama de rosas todos los que estamos aquí vamos pasando todavía por cosas Lucía bueno yo me dedico estoy aquí pues por un tema de de trabajo de con telefonía celular pero en el mundo espiritual recientemente pues ya muchos lo saben hicimos un trabajo de un trabajo no más bien una apertura con el tema del rey que angélico que ayer por ahí alguien recibió y no me dijo al fin cómo le había ido a ver quién a alguien le habla y empieza con M y termina con K termina con un baile de salsa porque han de saber que ayer detrás de cámaras nos para este motivar el ambiente se aventró una buena sesión de baile bueno debieron haberlo visto debieron haberlo visto esos movimientos lástima que no fueron grabados me han aprendido muchísimo más acerca de cómo bailar adecuadamente ¿se acuerdan de Luis Fernando Garcés Ángel? sí y que le preguntaron que a dónde había ido y todo eso sí y le contestó que se abrió sí dice disfruté de conocer el mar recibir de Dios un regalo maravilloso al gozar de tan bella creación pase delicioso Santa Marta Colombia Lucía me contó que él no conocía el mar sí está qué bien ahora se están dando todas las oportunidades está bien está haciendo la tarea en todos los años de vida no había tenido oportunidad de conocer el mar también joven pues aunque tuviera dos tenés mucho tiempo para no conocer al mar ay pero no vale cuando te llevan al mar a los dos años luego no te acuerdas pero ya lo conociste pero no te vale lo bailado ¿quién te lo hiciste? pero no te acuerdas que bailaste es como ir a Nilsenlandia cuando tienes tres años exacto no dices o sea no recuerdas que fuiste y a veces hay fotos y a veces no nada más es en lo que te dicen quienes te acompañaron entonces no así no se vale ¿cómo están los cursos? ¿cómo está lo de las entrevistas? ¿cómo está lo de las posibilidades? ¿cuál es el futuro? ya mi mirita es la entrevista la segunda entrevista del 3 de abril el martes 3 de abril a las 12 12 del día 12 del día en la página de Facebook de Selena Mente o de Planeta 2013 o en la página igual de Internet de Planeta 2013 ahí nos pueden ver en vivo me champorras que voy a hablar acerca de mi bueno acerca de lo que que me vayan diciendo en ese momento ya flojita y cooperando y ya les había comentado que todas estas entrevistas y ahorita lo que estoy haciendo de las transmisiones en vivos que sorpresa que son para estar más cerca de ustedes porque ya se me indicó que necesito ahora mayor apertura y estar mostrando que es lo que he desarrollado en este tiempo porque por mucho tiempo estaba como muy encerradita muy cuidadita y nada más era mostrar un poco de lo que yo hacía o de quién era pero ahorita ya se están abriendo esas posibilidades por eso ya también estoy abriendo el curso el primer curso presencial va a ser la próxima semana el 8 de abril a las 11 del día va a ser presencial en el centro naturista Pandora está José María Velasco 63B si quieren inscribirse escríbanme a la página de Mayurichin sanación de unificación en Facebook via inbox o a través del mail mayurichin arroba gmail.com les doy mayores informes y si están interesados en la versión online de este mismo curso contacta con tu alma y ser superior háganmelo saber porque el primero que era para el 15 de abril ya se llenó y ahora estoy viendo posibilidades de abrir una nueva fecha porque también estamos preparando otros eventos que aún no se los estamos compartiendo pero ya estamos viendo detalles y ya irán viendo todo lo que vamos a hacer porque ahora ya es el momento de llegar a más y así que ayúdenos si quieren ir a los cursos o ya no les digo más nadie va a decir lo demás si quieren compartir ayudarnos a compartir estas transmisiones nuestra labor pues se los agradecemos si quieren ayudarnos a través de las aportaciones voluntarias en Patreon también se los agradecemos porque también ya nos vamos a empezar a mover a otros lugares para estar más cerca entonces necesitamos también los recursos económicos porque cada uno tiene su labor en el mundo físico tenemos nuestros trabajos y damos esto en nuestros tiempos libres que muchas veces no, tú trabajas en tus tiempos libres y te dedicas a esto pero pues ahí lo vamos compaginando así que ya sé lo que se puede y si les gusta nuestra labor pues ayúdenos a compartirla compartan estos videos lo que tenemos en YouTube en nuestra página de Lendo.info donde tenemos el compendio de todas esas transmisiones de los escritos de Galata Mark, Henry May de Melis de Lucía de Roxangel también está Carrie Willy y pues están todas las cosas que hacemos que las hacemos con mucho amor y que esperamos que les ayude para dar pasos adelante para su resolución y para ser felices ¿no? la unificación y ya acabamos se nos acabó el tiempo ya nos alargamos mucho ahora sí nos despedimos yo soy Lucía muchas gracias feliz noche yo soy Emily suena noche y a poner en práctica todo lo que nos dijeron y los jalones de orejas así la tarea ya nos contarán la próxima semana cómo les fue sí cacar en el huevo no se les olvide o mínimo háganos preguntas cuando hagamos transmisiones en vivo pero si están resueltos ya para qué los de ayer estaban todos pero si están resueltos compártanos cómo lo lograron oigan sí porque estamos hechos unas bolas definitivamente nos estamos viendo la próxima semana en punto de las 7 de la noche era Ciudad de México en la página de Facebook de Canalizaciones Lendu o Mensajes del Corazón pero recuerden que para la próxima semana ya vamos a tener cambios de horario en México vamos a restarle una hora entonces tómenlo en cuenta para los que tienen mucha diferencia de horarios o poquita tómenlo en cuenta por favor Chile, Argentina, Colombia Venezuela mañana hay cambios de horario en México así es que a partir de mañana yo no sé ya cómo va a estar exactamente pero si estábamos considerando que Argentina son tres horas que Chile son tres horas adelante de la hora de la ciudad de México que Colombia es una hora me decías que Venezuela creo me dijeron son dos tres decía la niña que eran tres me pareció raro pero a lo que tenías aunque le van a agregar una hora más exactamente pues no sé entonces por favor estén atentos de eso a partir de mañana que en México cambie el horario para que la próxima semana no se queden sin vernos sí porque mañana entonces retrasamos el reloj una hora adelantamos adelantamos ah sí perdón la adelantamos porque le digo que no sé cómo quedan los vayos personales están equilibrándose apenas búsquenme en internet el camino darío pero bueno no nos abandonen vean no sé ahora sí nos despedimos con la canción bueno tú y a la actriz Lucía tiene un extraordinario sentido del ritmo que a todos nos descontrola entonces que no cuente ella que tenga más sentido el ritmo que no dice Álvaro no tú no no es que ellos dicen que yo hablo muy rápido sí sí a la en la música en la música el conteo marca el compás ah vale entonces si cuentas one two three tenemos que estar bien eso no está bonito entonces hay que contar según lo que se va a marcar como el ritmo a la una a la una a la dos a la tres pídeme 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 lo que quieras que yo soy que yo soy tu santo de cabecera pídete 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 lo que quieras y asume que es posible ser feliz sobre la tierra ya ven lo que les decía ya estaba ya nos sacó 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 no siempre no ¿sí? ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos!